El chofer aprendido por causar la muerte de esta niña de 5 años estaba sobrio al momento del accidente, según ha informado la unidad de tránsito. Estaba pasando un vehículo de donde bajó la niña, estaba con sus familiares. La niña cruzó por delante del vehículo y pretendía cruzar al frente de la avenida. En eso pasa el minibus y bueno, pues logra impactar. Este es el informe de tránsito sobre el accidente que se registró la tarde de este martes en la zona de Normandía, donde lamentablemente una menor de 5 años perdió la vida luego de ser atropellada por un minibus. El conductor señala que no se dio cuenta, él estaba pasando, aparentemente la niña cruza repentinamente de manera violenta, eso es lo que él manifiesta. ¿Él estaba bajo influencia alcohólica, se le hizo la prueba? Se le hizo la prueba y está sobrio el señor. Tránsito aún investiga las causas, sin embargo el director de esta unidad tiene dos hipótesis sobre el hecho. Uno, el descuido de los familiares, porque es una menor de 5 años que debería estar con cuidado de la familia. Y bueno, pues también la imprudencia del conductor, cuando uno adelanta un vehículo ver que puede salir cualquier persona. El conductor se encuentra prendido, el mismo guardó silencio en el momento de su declaración. Sin embargo, igual será llevado ante un juez cautelar por el delito de homicidio en accidente de tránsito.